Yo quiero decir, si puedo pedir que apartes de mí Este Cádiz ya no desea su amargura Ahora que me ha cambiado y no sé por qué empezamos Yo tenía fe cuando comencé Ahora estoy triste y cansado Mi camino de tres años me parece Que son treinta y qué más puede un hombre hacer Si he de morir Que se cumpla todo lo que tú quieres de mí Deja que me odien, que me claven en su luz Y yo quiero ver, yo quiero ver mi Dios Quiero saber, quiero saber Señor Quiero saber, quiero saber Señor Si he de morir Dime si es por qué de ser mejor de lo que fui Dime si mi vida con la muerte de cumplir Yo quiero ver, yo quiero ver mi Dios Yo quiero ver, yo quiero ver mi Dios Quiero saber, quiero saber Señor Quiero saber, quiero saber Señor Con morir que voy a conseguir Al morir que voy a conseguir Quiero saber, quiero saber Señor Quiero saber, quiero saber, Señor ¿Por qué de morir? ¿Por qué? Dime por qué quieres que me claven en su luz Muéstrame la motivo, dame un poco de tu luz Di que no es inútil tu deseo y moriré Me enseñaste el todo, el cuándo, pero no el por qué Muy bien, yo moriré, pero por favor Cuando muera, cuando muera, mírame, por favor Mira mi muerte Me enseñaste el todo, el cuándo, pero por favor Yo tenía fe, cuando comenzó Ahora estoy triste y cansado Mis tres años ya son miles Porque entonces tengo miedo de que ya todo termine Dios, yo no empecé Fue tu voluntad Dame el camis de amargura Clavazos de arroz Me mata, pero pronto Hazlo pronto Hoy yo me voy a arrepentir Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video